Rosarito, a unos 30 minutos de la frontera con Estados Unidos, fue una de las zonas más afectadas por la tormenta Hillary. Ríos desbordados en San Quintín y una persona fallecida en Baja California Sur luego de ser arrastrada por la corriente. Siete vehículos fueron arrastrados por la corriente a la entrada de ese municipio, turistas y dos personas de origen estadounidense resultaron atrapadas por el agua. Ahí tuvimos un rescate de siete vehículos inundados con doce personas en el interior, así como siete mascotas de las mismas personas. El rescate se efectuó correctamente. El rescate fue aparatoso, en la carretera con camino hacia Ensenada. El de ayer tuvimos bastante trabajo, después de las 15 horas se empezó a caer la tormenta tropical, ya con más densidad, de cual de ello tuvimos bastantes inundaciones en los bolívares principales, así como en la carretera escénica. Una lluvia incesante, arroyos de aguas negras y basura que afectan a los pobladores en general. Pues ya los vengo empapados con los tenis mojados y pues es agua negra la que corre todavía ahí, a ver cómo me va mañana. En otras zonas de Tijuana, también decenas de personas se quedaron sin agua y sin luz y lodo dentro de sus viviendas. Empezó a llover bastante fuerte y el desagüe que estaba acá atrás, pues empezó a llenar de agua y empezó a salir por abajo del muro. Llegaron los bomberos, dijeron que dejará entrar el agua a la casa porque si no se iba a colapsar el muro. Y pues eso hice, no había nada que hacer en ese momento porque estaba lloviendo mucho. Me quedé sin luz varias horas. En los albergues de Tijuana hay más de 50 personas que han solicitado apoyo y atención después del paso de Hillary por la región. Informo en Tijuana para aquellas de Iguacín cuenta en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales.